El Clásico 247 se viste de rojo, América consigue 2 a 1 frente al Atlético Nacional aquí en el Pascual Guerrero Y la gente está muy contenta como lo pueden ver, y escuchen también lo que dijeron los hinchas Felicidad total, la verdad, ganar al que está de primero es el mejor ámbito a decir que estamos en nuestra buena racha, estamos en nuestro mejor momento Pienso que estamos con todo para ser campeones Papi, pues que amemos el pan, nos ponemos el pan, vamos, papi, se lo ponemos ¿Qué le pareció el partido? Genial ¿Algo le gustó más? El primero ¿El primero? Sí Un golazo, un golazo, un golazo No, contento, ya estamos clasificados, estamos peleando cupo a cupa, hemos roto todos los paradigmas, solo nos falta ser campeones este año Hace mucho rato no le ganamos a Nacional y haberle ganado esta noche fue espectacular ¿Y qué expectativa le deja después de este partido? Pues que los jugadores sigan metiendo la garra que están metiendo y créame que vamos a salir campeones Vamos a salir campeones Estoy muy feliz porque el equipo jugó muy bien, le metieron huevos y jugamos muy bien, ganamos bien, al final lo sufrimos Pero logramos ganar y estamos para ser campeones ¡América! 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 Es una cosa increíble, el gol de Arangel es una cosa increíble, tiene que seguir así y tiene que seguir ganando Ese partido me dio sin palabras, mi amor, el partido me dio sin palabras El mejor partido que nos hemos jugado en el año, ¿sí me entiendes mi amor? ¡América! 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 Y Paz, extraordinarios en la mitad de la cancha Y el gol de Arangel de Play Station Y el gol de Arangel de Play Station Play, 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 play Station Impresionante, impresionante, vea, sin voz América hoy hace todo de principio a fin, 10 puntos Estoy que no quepo en la ropa Yo cuando vi la jugada del primer gol empecé a creer otra vez en mi equipo Y estoy extasiado A nivel nacional e internacional el mejor equipo es este Partidazo, hace tiempo que no le ganábamos a Nacional Por eso nosotros creímos y apoyamos el equipo Aguante papi, América es lo mejor que le pasó a todo este país Aguante papi, América es lo mejor que le pasó a todo este país